No es el primer episodio en donde se ve involucrado a Eleazar M en perder el control estando con algunas mujeres. El día de hoy te contamos de una pequeña lista que acumula este actor, así que quédate hasta el final en Famous Close Up para que conozcas acerca de quiénes se trata. Amigos, el pasado 5 de noviembre Stephanie Valenzuela vivió una situación bastante grave que se convirtió en una de sus pesadillas más inolvidables. La persona a quien ella creía que era el amor de su vida pues arremetió físicamente en contra de esta mujer al punto de que no únicamente le dejó algunos moretones sino que también la agarró a mordisco dejándole bastantes marcas alrededor de su cara. Esta persona se trataría nada más y nada menos de Eleazar M, mejor conocido como Eleazar Gómez. Este hombre actualmente se encuentra en el reclusorio norte esperando a una audiencia para ver qué sucederá con esta situación. Sin embargo, no es la primera vez en la que el actor de Rebelde y Telenovelas Juveniles se ve involucrado pues en un tema donde él arremete físicamente en contra de las mujeres. Esta ocasión ya sería la tercera. Todo este tema comenzó primero cuando era novio de Dana Paola, la cantante famosa que muchos de nosotros conocemos por su larga trayectoria. Sin embargo, pues cuando ellos dos estaban juntos, un paparazzi los captó teniendo una discusión bastante fuerte y acelerada dentro de un cine y más adelante pues también los vería de una manera muy incómoda en un estacionamiento. Más adelante, cuando él terminó la relación con Dana Paola, comenzaría un nuevo amorío con una señorita llamada Margot Cano. Aquí también pues salieron los rumores donde él era muy fuerte en su forma de hablarle, sin embargo en aquel momento no salieron comentarios al respecto acerca de si Eleazar había arremetido también en contra físicamente de Margot. Pero si hay una persona, una relación que tuvo Eleazar hace tres años con una señorita, una modelo llamada Vanessa López. Cuando ellos terminaron esta relación, Vanessa López salió a la prensa a decirle al mundo que Eleazar era totalmente un monstruo y que en muchas ocasiones le había hablado de una manera muy fuerte y muy irrespetuosa. Sin embargo, la prensa en aquel momento no creyó porque Eleazar se pintaba como una dulce palomita. El día de hoy Vanessa López sale nuevamente a los medios de comunicación a aclarar y a revivir esta situación, dándole todo su apoyo a Stephanie Valenzuela. Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años. Vanessa López aprovecha de revivir todo este momento pues apoyando a todas las mujeres y sobre todo quitándole la máscara a Eleazar Gómez. Incluso ella se pone en los zapatos de Stephanie Valenzuela y le da gracias a Dios de que el episodio del cual ella fue también protagonista pues no llegó al punto en el que está Stephanie Valenzuela. Yo agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo, que no permití que esto pasara a mayores por hablar con los medios. Vanessa López luego de dar ciertas declaraciones hablando del tema de Eleazar Gómez pues también le dice al público que lo que sucedió con Stephanie Valenzuela es un excelente ejemplo hacia todas las mujeres que viven situaciones similares para que no se queden calladas. Me solidarizo muchísimo con Tefi porque sé que no le va a estar pasando nada bien. Espero que a ustedes también les sirva de lecciones. También les recuerda que siempre hay una persona quien estará ahí a las mujeres para apoyarlas, para escucharlas y que por supuesto cada mujer debe estar consciente de lo que vale y no estar aguantando pues cosas de este tipo por parte de un hombre. No debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como las que estamos viendo ahora. Les mando muchos besos. Amigos hasta aquí llegamos el día de hoy. Me encantaría saber su opinión acerca de este tema. Realmente es algo muy pero muy delicado y siempre como lo dice Vanessa López pues no se trata de llamar la atención sino simplemente mandar un grito de ayuda ya que siempre hay una persona dispuesta a escucharte y ayudarte. Los amigos aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.